Fue premiado con el premio Raza Awards 2024, que es un premio que reconoce a la contribución en la representación positiva de la identidad mexicana. El Christian Nodal está de manteles largos, brother, y es que se fueron directamente hasta los United States, directamente hasta allá, y no fue solo. Bueno, obviamente siempre viene acompañado de su esposa, de su marida, de su princesa, de su reina, de su doñita. Estamos hablando nada más de Ángel Aguilar, que bueno, pues la hemos visto muy pegada a Christian Nodal, y Christian Nodal también muy pegado con Ángel Aguilar. ¿Por qué? Pues porque así son los matrimonios, así debería de funcionar el mundo según creo yo. Pero bueno, pues ¿por qué están en los Estados Unidos aparte de estar viajando y disfrutando? Bueno, pues Christian Nodal fue invitado, escuchen bien, nada más y nada menos que por la Universidad de Harvard, esta famosa y prestigiada universidad, porque bueno, pues fue premiado por parte de los alumnos y de la comunidad latina, pues la comunidad latina universitaria de la Universidad de Harvard, para darle un reconocimiento. Fue pues premiado con el premio Raza Awards 2024, que es un premio que reconoce a la contribución en la representación positiva de la identidad mexicana, que destaca, bueno, pues obviamente el impacto que ha generado en la cultura y sobre todo también en la música del cantautor Christian Nodal, de tan solo 25 años, estuvo por ahí pues platicando con altas esferas de esta universidad tan prestigiada allá en los Estados Unidos de Norteamérica, que por cierto Dios los bendice, y bueno, pues recibió ahí este galardón, donde pues Ángel Aguilar no aguantó más y obviamente compartió lo orgullosa que se siente de que su esposo, su marido, Christian Nodal, pues haya recibido este galardón, que la verdad es que pues que te reconozcan siempre, siempre va a ser algo bastante chido, pero que te lo reconozca una universidad y que te lo reconozca parte de la universidad, los estudiantes de esta universidad tan prestigiosa, bueno, pues creo que tiene un valor muchísimo más, más grande. La Fundación Harvard estuvo encantada de patrocinar el departamento y apoyar a la Harvard Red Cliffy Racing, en traer a Christian Nodal y Ángel Aguilar a Harvard para convivir con los integrantes del campus y recibir este premio con el impacto generacional que ha tenido su música en Estados Unidos y en el extranjero. Fue un honor conocer a un talento tan inspirador que habló sobre grandes sueños, representaciones y hacer tiempo para quienes amas. Se lee, esto se leyó en la publicación de estas fotografías que estamos viendo en este momento, fueron compartidas directamente por las redes sociales de la Universidad de Harvard, muy contentos de recibir nada más y nada menos que al señor Christian Nodal. Qué chido, la neta, qué chido que los mexicanos, la comunidad latina cada vez esté ganando más espacios. De verdad, eso es digno de admirar y sobre todo en un momento tan difícil como lo que está a punto de atravesar los Estados Unidos de Norteamérica en plenas elecciones, elecciones bastante complicadas y que seguramente van a marcar un sin precedentes. Va a haber un antes y un después definitivamente, dependiendo de los resultados que se den en este fin de semana. Estamos a escasos días de que se conozca quién es el victorioso en estas elecciones allá en los Estados Unidos de Norteamérica. Le mandamos un saludo a toda la comunidad mexico-americana, a todos los latinos, que sabemos que nos ven mucha gente allá en los Estados Unidos.